Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Regresamos a la segunda parte con Jorge Álvaro Peña, el fiscal del fútbol aficionado. Ya estaremos hablando precisamente de por qué lleva ese seudónimo. El fiscal, le suelen decir con cariño, ni siquiera Jorge, el fiscal. Bueno, Jorge, ¿por qué estaba tan indignado con los directivos bogotanos por un torneo que se presentó recientemente aquí en Colombia? Háblenos un poco de eso, por favor. Gracias, sí. El torneo nacional prejuvenil de fútbol en la ciudad de Guarn, en el departamento de Antioquia, Bogotá llega, va a jugar prácticamente las semifinales y pierde siete goles por uno. No es porque los niños que fueron a representar a Bogotá no tienen la culpa. La culpa es que el proyecto de la Liga de Fútbol de Bogotá hace rato viene mal. No sé dónde estamos fallando. Si los directivos no están llamando a un seleccionador ideal, cuando uno tiene esas categorías tiene que hacer un proceso. El proceso en el fútbol debe durar cinco años. Los niños deben de arrancar de infantil para pasar a prejuvenil y terminar en juvenil para que después de juvenil llegue al fútbol profesional. Ese proyecto en 1995 lo vivimos con Falcao García, Rafael Roballo, Stan Limota, Abel Aguilar, John Sandoval. Todos jugaron fútbol profesional porque se supo respetar un proceso. Entonces estamos cada rato cambiando de técnico. Los dirigentes de Bogotá tienen todo el apoyo porque los que no saben no es solamente de la cuota que viven los niños. El fútbol profesional les paga el 1% de las entradas al estadio El Campín, lo que es millonarios, Santa Fe y la equidad. Digamos que el equipo de Fortaleza no produce plata, que el equipo de Bogotá Fútbol no produce plata. Pero ¿cuánto es el 1% de una taquilla de millonarios contra Nacional? Es mucho dinero, aparte del apoyo que tienen del IDRD, que les da una muy buena plata, más las inscripciones de los equipos. Entonces, si hay una liga rica, es la de Bogotá, es la de Antioquia, es la del Valle del Cauca, es la de Atlántico. Pero por cantidad de habitantes, Bogotá hace más. Entonces, por ello estoy molesto que los niños que llevaron no tienen la culpa que les han hecho siete goles. Entonces, el proyecto no es serio, no se ha llamado un seleccionador, se llaman los niños a dedo. Dicen otros, y yo estoy investigándolo, que hay papás que dan plata a los técnicos y no llevan a los niños, que es que porque el niño que vive en Usme no tiene con qué transportarse, entonces no puede ir a los entrenamientos. Aquí hay que llevar los mejores. Y nos devolvimos 25 años, porque hace 25 años nosotros perdíamos 7 a 1 cuando Víctor Hugo Aristizabal le hacía 7 goles a Bogotá. Pero hoy en día no. Hoy en día no hay derecho a que ello ocurra. Por ello estamos muy molestos. Para buenas personas mi mamá. Pero los directivos de la liga de fútbol están fallando y no se están llevando los mejores jugadores. No importa del barrio que sean, de la localidad que sean, y hay que llevar un seleccionador. Y si eso están dando plata a algunos padres de familia, me parece muy delicado y tendremos que intervenir todos. Los señores de la Alcaldía Mayor de Bogotá que gastan mucho dinero. Los equipos profesionales que le dan mucha plata a la liga y nosotros, por supuesto, los tres o cuatro payasos que hay conmigo del fútbol aficionado. Porque eso no puede ocurrir en esta ciudad, mi estimado Otto. Y es que lo que es con Bogotá es conmigo y eso me molesta a mí. Esperemos que haya pronta solución a esto, que lo investiguen y que se le devuelco, porque Bogotá merece un muy buen fútbol. Hay muy buenos jugadores, hay muy buenos muchachos. Y lo que usted dice, por la población se puede sacar una cantidad de deportistas muy buenos. Y en todas las disciplinas, no hablemos del fútbol, en todas las disciplinas. En todas las disciplinas. Si no tenemos 22 jugadores en una ciudad que tiene cerca de 10 millones, entonces, ¿de dónde? No. Es que hay que llevar a ser los mejores. Es cierto. Bueno, Jorge, ¿de dónde nace el apelativo del fiscal del fútbol aficionado? ¿Quién le pone ese remoquete y se le ha quedado para toda la vida, ¿no? Sí, señor. Es una linda ocasión que tuve a través de un señor que se llama Miguel Chavarro Bulticá, mi padrino, señor Costeño de Salgar, del Departamento del Atlántico. Cuando estábamos haciendo en Emisora Mariana nuestros primeros pinitos, en el año de 39-80, yo hice un programa que se llamaba Rural Deportivo. Imagínese, el Rural Deportivo era ir a las veredas de Cundinamarca, a los municipios a transmitir el fútbol aficionado. Entonces, él llegó en ese momento y dijo, no, usted no es Jorge Álvaro Peña, usted es el fiscal del fútbol aficionado de todo lo que hace. Y le voy a contar una anécdota a usted y a los televidentes que nos ven. Mi mamá un día fue al torneo de Lolaya de Bogotá, donde pues me he ganado un prestigio por tantos años y preguntó por Jorge Álvaro Peña. ¿Fue jefe de prensa usted de Lolaya? Varias veces sí, fui ocho años jefe de prensa de ese torneo y llevo ya 39 años transmitiéndolo todos los diciembres, así sea 1 de diciembre o 31 de... El día domingo, que caiga el día que es, ahí tengo que estar. Por allá casi siempre nos encontramos. Siempre nos encontramos con la familia del fútbol. Hasta un 1 de enero nos hemos encontrado por ahí. Claro, el 1 de enero tiene que estar ahí, ahí tiene que estar. Entonces, fue mi madre a buscarme a Lolaya y le dijo a un compañero de los medios, por favor, Jorge Álvaro Peña, dijo, no señora, me va a pedir un favor, camine. El fiscal, si usted pregunta por Jorge Álvaro Peña, nadie lo conoce, pero usted pregunta por el fiscal, todo el mundo lo conoce y hay periodistas que yo, gracias a Dios, a través de mi fútbol aficionado, me conozco este país desde Leticia hasta San Andrés. Entonces, me conocen, es como el fiscal. Yo llamo a May Fajardo a Barranquilla y le digo, si le digo, Jorge Álvaro Peña, ¿usted quién es? Pues le digo al fiscal, ah, no, allá va a estar. Entonces, me conocen como es por el fiscal, gracias a Miguel Chavarro y después en la cadena súper de Colombia, el desaparecido y gran amigo mío, paisano suyo, James, James Londoño Hernández, hizo famoso el fiscal. Entonces, mi padrino, Miguel Chavarro, me pone el remoquete, pero James, James Rodríguez, James, Londoño, Londoño, el hermano de Arley, me hace famoso, el fiscal y 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 el fiscal pegó mucho y a él le debo que el día que murió, yo estaba en Cúcuta, lloraba, yo estaba con Álvaro González, el señor de la di fútbol y yo lloraba y lloraba y no me consolaba con nada cuando me dan esa noticia tan terrible de que si había, había fallecido Hammer, que fue el que me hizo famoso con el famoso fiscal. cualquier persona me conoce más como el fiscal. Claro que sí. Bueno, y paz en la tumba para este gran locutor, gran narrador deportivo, recuerdo cuando narraba esos goles de la América. Claro. cuando estaba en Copa Libertadores, recuerdo. Aroma de gol. Ay, no, ese Hammer, Londoño, lo recordamos con mucho aprecio y con mucho cariño. Gran compañero, estuvo trabajando con nosotros en las toldas de RCN Radio en Bogotá. Bueno, Jorge, viene un proyecto nuevo a través de la internet, a través de la web, porque esto, la web, la internet está conquistando o conquistó a todo el mundo, entonces hay que meterse por este lado. ¿Qué viene ahora entonces para entregarle a los cibernautas? Bueno, eso se debe, y hay que decirlo públicamente, a la inquietud que usted me ha dado.